Uh, que la noche está caliente, rumba Ven, dale, papi, vente, que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Uh, quiero bailar con mi gente, rumba Que la vista está aquí, prende, que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Papi, si tú dices que no, que no Que yo haciendo party, que no, que no, que no, que no, que no Baby, no, que no Ya sé que la enciendo, aunque digas que no Estoy chido haciendo chica 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 Sé que la enciendo, aunque digas que no Papi si tú dices que no, que no Que ya siento party que no, que no, que no, que no Baby no, que no Ya sé que la hicimos que le digas que no Uh, que la noche está caliente rumba Ven, dale papi, vente que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Uh, quiero bailar con mi gente rumba Que la fiesta está aquí prende que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Papi si tú dices que no, que no Que ya siento party que no, que no, que no, que no, que no Baby no, que no Ya sé que la hicimos que digas que no Chau, me muero Se que la hicimos que no, que no Chau, me muero Chau, me muero Por favor, una como Gracias por ver el video. 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 Gracias. Don't, don't, don't waste the moment Don't, don't, don't waste the moment Don't, don't, don't waste the moment You and your dream Don't, don't waste the moment Don't, don't waste the moment